hola buenas para sacar un vídeo con una actualización de los arbolitos este es un bosque de benimaiko a una vueltina y bueno voy a sacar bosques hoy porque tuve un comentario en un foro hace la semana pasada hace dos semanas es un foro de lo diré madre mía como estoy no me acuerdo el nombre de la plataforma en un foro y me preguntaba qué iba a hacer con tantos bosques no sé el resto con tantos molloguis pues supongo que como yo con los bosques disfrutarlos no bueno pues es un bosque de benimaiko por otro el plástico está reventada este lo hice este año es un bosquito de shishigashiras está respondiendo bien hay vídeo en el canal de cómo lo hice hicimos la ñapa esta de las patas bueno pues así lo tenemos más o menos vivo la verdad que a ver al final me pierdo dentro de ellos es el estilo que más me gusta el bosque y seguiré haciendo bosques y más bosques y cuando me canse de hacer bosques seguir haciendo bosques y ahora uno de palmatum este ya lo hice hace un par de años lo tenía que haber trasplantado este árbol está demasiado saturado de raíces y creo que si como no ande listo este año voy a perder ramificación porque traga bastante mal le he hecho una pequeña poda pero ya veo alguna ramita seca y es porque hace falta trasplante está petadísimo de raíces y este se me se me pasó a hacer el trasplante este año y va ya tan revolucionado que no siete siete tronquitos que tiene este por qué no hacer bosques la pregunta es por qué no hacer bosques me encantan los bosques y bueno vamos a ver alguno más a ver cómo están voy a por ellos porque ya no entran más aquí voy por alguno más bueno este es el de palmatum que teníamos en la haja que lo habíamos cambiado a esta maceta de plástico para vigorizarlo un poco como veis aún no tiene abono ahora haremos el primer despunte en estos días y empezamos a poner abono no quiero que sea alargó los entrenudos ni que crezca la hoja demasiado entonces esperamos para poner el abono Palmatum este me encanta una maravilla me gusta no sé si os acordáis de esta van la haja bueno estoy poniendo bastante bien en la macetilla de plástico este es grande y este misma jugada estaba en una maceta que ya nos reventó en invierno este es un desojo ahí no se ve entero ahí creo que sí un desojito que también está racionando bastante bien ya el año pasado prácticamente no tuve que despuntar nada ya estoy viendo que está está alargando algún brote y lo mismo estoy viendo que también estoy perdiendo ramificación interior bueno esto son cosas que pasan y hay que corregirlo también había que traerlo trasplantado antes pero bueno lo vigoreceremos un poco y volverá a la le volveremos a hacer una macetina y ahora me va a levantar y vamos a ver alguno que hay más por ahí los grandes y acabamos el vídeo hoy va de bosques bueno antes de levantarnos a los grandes vamos a ver este de Shishigashira que trasplantamos este año a maceta ya de bonsai bueno bastante bien este sí que hay que ponerle ya el abono pero ya y bueno este pues si a alguno le interesa este está a la venta y bueno ahora vamos a ver los grandes bueno y aquí están los grandes este es un palmatum grande grande y el bosque de Fangor que también ya está pidiendo despunte y abono y bueno alguno más hay por ahí pero que ya no vamos a ver porque se nos hace muy largo el vídeo y bueno nada preguntaros a ver si vosotros haríais bosques bueno mira aquí hay otro que también está muy bonito este de Orang Drink con la madre aquí que vamos a crujir a codos también otra vez este año y bueno este también está me gusta mucho esta variedad Orang Drink bueno pues decirme por qué por qué me diría Mourinho esa versión por los bosques pues yo soy todo lo contrario son los que más me gustan y los que menos los molloguis aunque alguno hay por ahí bueno tengo alguno voy a enseñar uno mira ya que estamos vamos a poner aquí estoy haciendo este que se está poniendo muy bonito de este es de ¿cómo se llama? a ver lo diré Cachura Cachura tiro mollogui bueno ya necesita despunte y abono igual y bueno así está y con esto nos despedimos venga ponedme por qué por qué os gustan tanto los molloguis y despreciáis tanto los bosques venga un saludo otro Cachura bueno me olvidaba si os gustan los vídeos darle a like y si no pues darle a dislike venga un saludo ¿dónde está el botón? bueno ya sabéis para los que os quedáis hasta el final el bonus track un bosquito de juníperos y tigaguas obsesión estás obsesionado Martín ya lo sé pero bueno es lo que tiene bosques, bosques ¿qué pasa? bosques, bosques ¡Gracias! 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 ¡Gracias!